Aquel que nunca amó y lo diste de una decepción Sufrir un desencarnado, enamorado más que nunca Pero un amor equivocado y bien lo abrimido a la hora a ver al final me ha casado, que ven antia mamow que muero dos, un año dos, que ven antia mamow que nosa für uns volámonos, que ven antia mamow que muero dos, un año dos, que ven antia mamow Que nosa für uns volámonos ¡Sigue! 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 ¡No paramos, no paramos, no paramos! ¡O paramos! ¡Pitamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Levantá esa mano! ¡Y con el canso grito de los clubes! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vive que te llevan a, 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 que te escribí una canción, inspirada a ser nuestro amor, que regalas los retores, mirarás una verdad de vos. ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal!